La primera etapa era unificar la política que se lleva adelante en cada cárcel de cada departamento en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que en principio haya una sola política de rehabilitación. Luego, que se fueran pasando las cárceles departamentales al Instituto Nacional de Rehabilitación. Antes existía el Sistema Nacional de Cárceles. El Sistema Nacional de Cárceles contenía 5 cárceles. Todas las demás dependían de la jefatura de policía de cada departamento. Este acuerdo, de alguna manera, devolvía, o intenta devolver al Ministerio de Educación lo que antes tenía. Porque las cárceles no siempre estuvieron en el Ministerio del Interior. Estaban en el Ministerio de Educación. Pasaron en 1971 al Ministerio del Interior debido a la lógica del enfrentamiento armado que existía en ese momento. La quinta cárcel. La primera fue Canelones. La segunda fue Rivera. La tercera fue la de Maldonado. La cuarta fue la de Colonia. Esta es la quinta. Y el mes que viene pasarán dos. La de La Valleja y la de Paisandú. Nuestra misión es armonizar seguridad con rehabilitación y tratamiento. ¿Qué va a significar esto? Que nuestra política va a estar circunstanciada a trabajo, educación, deporte, cultura y recreación. Que junto con la salud, elemento fundamental que debe tener la persona privada de libertad, van a hacer que esa persona se trabaje en la rehabilitación y se combate el fantasma que tenemos en nuestra cárcel, que es el ocio. Las personas privadas de libertad tienen que agarrar hábito de trabajo, que es lo fundamental, pero tienen que tener disciplina de trabajo para que cuando recuperen la libertad, esas personas sean productivas y se puedan rehabilitar y reincorporar en nuestra sociedad. Pero para hacer nuestro trabajo, cada uno de los involucrados, pasando de nosotros al último guardia que está en todas las cárceles de nuestro país, tiene que estar mentalizado, tiene que estar comprometido. Si no está comprometido y rehabilitado, vamos a volver a vicio del pasado, que es lo cual primaba la seguridad y como dijo el jefe de policía, primaba el encierro de las personas. Por eso la estrategia del INR en todos los centros penitenciarios que vamos tomando nuestro cargo es trabajar en el tratamiento y considerar que estas personas están solamente privadas de libertad ambulatoria, tienen todos los derechos intactos y como personas debemos tratarla y debemos trabajar que esas personas se puedan reinsertar en nuestra sociedad y ser útil.